por el cual se pelean los clubes profesionales, digo también seguramente las chicas se pelearán por él pero queremos indagar algo más de Víctor Ábrego estamos primero en comunicación con un ex colega, hoy autoridad en el municipio de San José de Chiquitos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde nace Víctor Ábrego donde es uno de los municipios más lindos pertenece al departamento de Santa Cruz y queremos hablar con su señor alcalde precisamente Germain Caballero Germain, ¿cómo estás? Buen día Buen día, buen día Ramiro emocionado por la presentación que me hace y el recuerdo de volver a esos años de periodismo deportivo que hemos compartido con vos y tanta gente amiga de Cochabamba, La Paz en ese ciclo histórico del 93 cuando acompañamos nuestra selección al mundial en fin, me has vuelto varios años atrás querido Ramiro y un gusto saludarte pero cómo no recordar al gran periodista, no solamente hoy por hoy autoridad del municipio de donde tú estás en este momento sino recordarlo al gran periodista del deber de las emisoras cruceñas y siempre nos queda ese cariño y ese afecto y veo también o percibo a la distancia que has hecho muchas obras por tu pueblo, por tu pueblo querido Sí, Ramiro, decidí el año 2004 incursionar en política y hacerlo precisamente en mi municipio de San José de Chiquitos que es un municipio histórico vinculado justamente a la génesis de los cruceños aquí se fundó Santa Cruz de la Sierra hace 458 años por el extremeño Ñuflo de Chávez aquí se desarrolló también la misión jesuítica de San José como parte de un proyecto socio-evangélico que desarrollaron los jesuitas en esta parte del continente en el siglo XVII y XVIII entonces San José tiene muchos valores históricos y culturales que hasta comienzos de este nuevo siglo lastimosamente eran poco conocidos y poco reconocidos en el nivel nacional como internacional sumado a esto las condiciones de vida de mi población carente de todos los servicios básicos agua potable, energía eléctrica, cantarellado sanitario, gas domiciliario servicio de salud pública acorde a un municipio en desarrollo servicio de educación deficiente en fin, vivíamos sin exagerar en condiciones de extrema pobreza entonces eso me animó a venirme para San José y trabajar desde la gestión pública para revertir estos indicadores que estoy mencionando hoy San José tiene el reconocimiento del municipio Escuela de Bolivia por sus buenas prácticas reconocimiento como municipio modelo en gestión de turismo se convierte en el primer destino turístico del departamento de Santa Cruz y el segundo del país después del Salar de Uyuni se han hecho cosas muy muy importantes pero por supuesto Ramiro también está la parte que ustedes conocen mi afinidad, mi vinculación con el deporte hemos hecho un trabajo muy importante aquí en formación básica, deportiva en fomento a las prácticas deportivas en promoción deportiva y dentro de ese carácter y de ese compromiso personal apuntalamos por supuesto primero el descubrimiento para decirlo en términos deportivos de Víctor Abreo cuando lo vi en un campeonato que organizamos aquí en San José si no me equivoco el 2010 un campeonato nacional sub-14 y Víctor integraba nuestras selecciones estudiantiles tanto en fútbol de salón como en fútbol siendo él además compañero de curso de mi hijo Juan Diego que tiene la misma edad, 22 años entonces ahí lo vi a Víctor en toda su dimensión y toda su proyección y desde entonces lo vengo acompañando con mucho cariño con mucho cariño hasta llevarlo al Club Destroyer donde lo tienen desde hace 5 años entonces hemos estado en esta labor Ramiro para redondear este primer concepto trabajando en gestión pública pero también siempre apoyando y acompañando la parte del deporte que por supuesto es parte de nuestra principal afición Germain, ¿cómo fue la adolescencia? ¿cómo fue la niñez de Víctor Abreo? ¿un chico con necesidades? ¿o un chico de una familia media allá en San Ignacio de Velasco? ¿qué nos puedes contar respecto a este gran jugador boliviano que hoy luce con sol propio allá en el sudamericano de Colombia? Víctor Abreo es un joven que ha tenido una infancia una adolescencia combinando penas y alegrías primero es de una familia muy modesta de San José de Chiquitos su familia desde su abuelo particularmente llega a San José como trabajador del ferrocarril aquí tenemos la red oriental del ferrocarril que conecta Santa Cruz con Mato Grosso, Brasil en el extremo sudeste del departamento de Santa Cruz y San José es punto intermedio del ferrocarril aquí se estableció la familia Abreo su mamá, hija de este trabajador ferroviario como una joven tuvo un matrimonio fugaz podríamos decir nace Víctor que lo adopta el abuelo prácticamente como hijo natural incluso le da hasta su apellido él apellida igual que el abuelo directamente abuelo materno y de esa manera se establecen en San José de Chiquitos nace Víctor acá se va formando como un niño de barrio de pueblo muy amiguero definitivamente muy muy pegado al balón desde muy pequeño pese a las dificultades de casa acá a los niños podrán podrá faltarle el pan en la mesa pero las ganas de salir a corretear tras un balón no y eso siempre fue Víctor así pese a esas dificultades siempre estuvo con el interés de ser futbolista y como yo lo vi a esa edad con esas condiciones innatas dije bueno aquí hay un diamante en bruto que hay que acompañar que hay que apoyar entonces desde entonces lo vengo acompañando a Víctor desde sus 11 años reitero pese a las dificultades en las que ha vivido ha tenido otros golpes duros más adelante ya en la etapa de haber ingresado a Destroyer su mamá viviendo en Chile por razones de trabajo con su expareja tuvo un problema la expareja la ataca a su mamá interviene su hermana menor de Víctor y ahí es la que lleva la peor parte es agredida por su padrastro y fallece entonces Víctor también es parte de un cuadro familiar muy triste y hasta hoy pensábamos que Víctor podía haber sufrido también un decaimiento emocional que lo haga abandonar su sueño de ser futbolista pero al final las amistades que han acompañado en el club de Destroyer nosotros que hemos estado siempre pendiente de él lo hemos animado para revertir toda esta situación así que conozco muy bien de la interesa de Víctor y su deseo de seguir creciendo y puedo asegurar Ramiro que lo que está mostrando hoy para mí primero es la ratificación de todas sus condiciones de futbolista con olfato goleador siento que aún hay mucho más por ver de Víctor Ábrego y ojalá Bolívar que va a tener su servicio puedo confirmar de que ya ha firmado contrato con Bolívar no lo haga guardar banca o no lo haga o no lo ponga de repente un poco en el olvido al contrario le dé continuidad eso es lo que necesita Víctor entonces eso es un poco lo que puedo resumirte en la vida de Víctor Ábrego en San José de Chiquitos perdón él es hijo del otro azaguero de Oriente Petrolero Miguel Ábrego no, no, no 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 como digo yo la verdad esa partecita del papá natural de Víctor no lo tengo muy claro lo que sí tengo claro es que él ha sido adoptado como hijo propio por su abuelo y el abuelo le da su apellido de Ábrego no no tengo el dato como apellidaba el papá natural entonces él tiene el apellido directamente del abuelo Ábrego ajá don Germain ¿cómo está? un placer saludarlo primero que nada muchísimas gracias por la gentileza de atendernos la llamada para conocer un poco más de bueno yo creo que es el jugador del momento en todos lados está el nombre en la boca de todos de Víctor de Víctor Ábrego yendo un poquito hacia su infancia usted que lo conoce muy bien leía leía en algún momento en esta semana creo que eran en 10 del deber que Víctor Ábrego en sus inicios en su infancia tuvo que trabajar en una venta de pollos para ayudarse a profundizar en su carrera o a dar sus primeros pasos en su carrera futbolística ¿cuánto de cierto tiene esto? ¿cómo fue la infancia fuera de las canchas para un Víctor Ábrego que estaba arrancando recién en este sueño por convertirse en futbolista como lo es en este momento? A ver esa es una segunda etapa podríamos decir antes de llegar a Destroyer Víctor Ábrego estuvo en San José hasta los 15 15 años aproximadamente él era integrante de todas nuestras selecciones estudiantiles de fútbol de salón y de fútbol y recibe una invitación de Pailón es un municipio también vecino nuestro de la provincia Chiquitos y un municipio más cercano a Santa Cruz está a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz recibe una invitación de una unidad educativa de Pailón con una beca para irse a estudiar a Pailón y jugar para el equipo de fútbol de esta unidad educativa en los juegos estudiantiles esto es muy usual en Santa Cruz hay unidades educativas que buscan talento los becan para sus equipos estudiantiles en las competencias de los juegos estudiantiles plurinacionales entonces Víctor fue invitado por una unidad educativa de Pailón y en esas condiciones de aceptar Víctor adicionalmente a la beca que le da la unidad educativa él trabaja en una en un restaurante de una tía y compartía las veces de mesero de administrador de cajero ya fue un trabajo digamos adicional para para costearse también algunos algunos costos que le significaba además porque ya desde Pailón comenzamos nosotros a verlo con la posibilidad de traerlo a Santa Cruz directamente y la primera parte él tenía que ir a Pailón a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz y volver para los entrenamientos entonces él tenía un recorrido diario de 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta los costos del pasaje si no me equivoco creo que son 10 15 bolivianos y tenía que costear esos pasajes hasta que logramos estabilizarlos ya con Destroyer en la sede del Club Destroyer él vivió un tiempo en la sede del Club Destroyer y luego buscaba una vivienda fuera del Club Destroyer para Víctor Ábrego hasta que él pueda afirmarse en el Club Destroyer entonces esa es un poco la parte que hace referencia al diario El Deber yo leí la nota pero fundamentalmente se refiere a un ciclo en el que reitero Víctor fue a reforzar un equipo de una unidad educativa en Pailón y alternativamente para sumar unos pesos a sus necesidades pues él trabajó evidentemente en un restaurante de una tía que parte de su familia Germain a ver tú conocedor del fútbol cruceño conocedor ahí del fútbol del oriente Toto decía el otro día Totoreva lo decía lo encuentro muy similar en sus comienzos a Jesús Reinaldo coincides con esa con esa con esa óptica que tiene Toto no me recuerdo no se le enfoque a qué se refiere a su característica de juego a su característica de juego yo conocí la etapa final de Jesús Reinaldo estimado Ramiro ajá si yo te decía Toto a las dificultades de vida que ha tenido Jesús Reinaldo igual a la de Víctor o a que salió de provincia porque Jesús Reinaldo viene del veniano si no me equivoco claro te decía sus características de juego en la forma como él se desenvuelve en el campo de juego yo vi como te decía la última etapa de Jesús Reinaldo y yo vi un jugador mucho más inteligente menos 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 rápido menos explosivo el que yo vi el que terminó carrera en Real Santa Cruz pero obviamente un jugador muy muy inteligente en cancha y para distribuir el balón el Víctor que yo veo hoy y el que conocí desde los 11 años es un Víctor muy muy explosivo con mucha reacción en poco espacio con mucha resistencia con mucho resto físico con mucha entrega con mucho sacrificio Víctor Ábrego lo he visto marcar en partidos de Fulvito 6-7 goles por partido en fútbol 2-3 goles o sea para mí no me sorprende el despliegue de Víctor y dije antes que todavía podemos esperar mucho más de Víctor Ábrego porque es un chico que tiene diría hasta un físico privilegiado debe estar midiendo un metro 74 un metro 75 no es tan alto pero un físico medio para nuestro fútbol pero sus condiciones atléticas naturales de repente con el trabajo que se ha hecho en Santa Cruz con una mejor alimentación que ha tenido pese a la dificultad en la que todavía ha estado viviendo estos últimos años porque su sueldo era bajo en Stroger pese a todo eso Víctor tiene un físico privilegiado como digo y que le permite tener un gran desgaste en cancha pero además de acompañar por supuesto no solamente el desgaste sino su calidad técnica y su terminación en la jugada que es lo que yo aprecio más de parte de Víctor porque tenemos en Bolivia muchos delanteros que tienen desgaste llegan se acercan deciden enfrentar pero no terminan cuesta la definición la puntada final como decimos entonces Víctor tiene justamente arranque tiene el despliegue y tiene la terminación para mí es un delantero de lo más completo que estamos viendo hoy en sus inicios Don Germain conseguimos en las características que grafica futbolísticamente a Víctor pero apartando un poco el tema el tema futbolístico uno lo ve a Víctor Ábrego y se ve un chico tranquilo sencillo sin estar siempre en como se dice en el ojo de la tormenta quizás apartado un poquito hasta muy discreto en comparación con el resto de sus compañeros es así Víctor Ábrego ya a nivel personal o es explosivo como lo es futbolísticamente absolutamente tu descripción en su carácter en su templanza como persona es tal como lo estás diciendo es un hombre muy tranquilo muy respetuoso y no está buscando cámaras o aparecer en medios él habla en la cancha Víctor habla en la cancha y lo está demostrando por supuesto que todos los medios tienen acceso a él o lo tendrán porque él es un chico muy humilde pero él no está buscando un protagonismo fuera de cancha lo tendrán así y yo espero espero que siempre siga en esa misma conducta porque lo seguiré acompañando donde vaya me siento prácticamente como como un hermano mayor o como un padre adoptivo para Víctor porque lo ha acompañado en todo sé de sus momentos difíciles y además es muy amigo de mi hijo con el que comenzaron a jugar aquí en San José se hablan todos los días entonces para mí Víctor es un chico al que debemos todos todos por supuesto seguirlo acompañando y cuidarlo y cuidarlo él tiene el carácter tiene la sana ambición de seguir creciendo siente que debe consolidarse como un jugador profesional en Bolivia y de servicio para el fútbol boliviano entonces tendremos a un Víctor como una nueva figura del fútbol pero muy responsable con lo que quiere lograr con absoluta seguridad ¿Hay alguna anécdota que podamos compartir a nivel personal a nivel futbolístico escoja la que quiera don Germain que todavía no se haya no se haya conocido y que pueda trascender y que hable justamente de lo que es Víctor Ábrego previo a esta explosión que ha tenido con la selección Bueno yo tengo muchas muchas con Víctor puedo contarte digamos anécdotas de fútbol nos tocaba jugar en San Matías en los Juegos Estudiantiles él jugaba para el Colegio Marista de San José de Chiquitos y él tuvo en sus pies la oportunidad de jugar la final de ese campeonato San José hasta entonces y hoy tampoco no es una potencia en fútbol a nivel regional tiene valores por supuesto como Víctor y como otros chicos que están saliendo pero en la conformación de selecciones hay otros municipios que han tenido mejor suerte que nosotros y ese año fuimos con un a ver ya vamos en el año posiblemente 2013 2012 posiblemente y y Víctor tuvo la oportunidad de llevarnos a la final en un mano a mano con el arquero se le trabó la pelota y ahí quedó empatado el partido no clasificamos entonces fue un momento triste y ya Víctor mostraba toda toda su calidad toda su jerarquía que estaba llevando a un equipo de San Juan no habitualmente a jugar a finales pero con Víctor en cancha sí después tengo otras anécdotas desde que desde que llega a Destroyer ha pasado situaciones incómodas en Destroyer muchas veces hasta puedo decir el menosprecio de algunos compañeros en Camarín a Víctor le ocultaban el carnet de identidad por ejemplo para que no no pueda jugar ese partido cosas como esa pero Víctor siempre callado siempre prudente siempre respetuoso no era capaz de decir nada a mí me lo compartía porque por supuesto sentía en mí un apoyo personal casi como un padre entonces Víctor ha pasado por diferentes situaciones muy difíciles pero lo más importante todo es que se ha sabido sobreponer a todas a todas es padre de un pequeño de tres años a temprana edad y sé la dedicación que tiene su hijo y muchas veces en este ciclo de formación todavía que él está siguiendo ha faltado hasta para la leche le puedo decir y Víctor jamás se ha dejado caer por eso entonces definitivamente estamos frente a un chico con una entereza con una templanza que nos promete mucho todavía para el fútbol boliviano Germain algún apodo para Víctor Ábrego decían alguien ahí el Cantinflas le decía no sé si es cierto o por qué en Pailón fue justamente que le apodaron Cantinflas sí es un apodo de Pailón de su entorno de amistad en Pailón en San José no yo que no que recuerde aquí solamente Víctor pero sí sé que en Pailón ese año que voy a jugar para una unidad educativa de Pailón lo apodaron Cantinflas detalles más creo que por su parecido físico me parece me parece que es el el apodo que le dieron en Pailón mira yo te voy a te voy a decir una cosa que lo sentimos desde adentro te decimos que no nos gustaría que llegue a Bolívar te lo digo así francamente no le vamos a dar vueltas al asunto ¿por qué? porque está está Juan Carlos Arce está Castellón está Pereira está el el pelado Riquelme para que sea el quinto dentro de estos monstruos que existe en Bolívar no sé si es la mejor decisión otros dicen que Bolívar se ha metido en esta transacción porque el futbolista es probablemente vaya a ir hacia otro club del exterior ¿cuál es tu impresión que te deja de lo que pensamos nosotros Germain? y no es que no lo quedamos tener aquí Ábrego pero creo que sentimos la necesidad que el jugador siga permanentemente en la actividad futbolística quien sabe en un club de menor orden ganando lo que debe ganar pero teniendo la continuidad del fútbol que él necesita Ramiro absolutamente de acuerdo y te lo diré con total franqueza a ustedes en esta conversación amplia que mi recomendación a Víctor antes del Pero Olímpico porque yo recibí llamadas también del Club Blooming de Santa Cruz interesado en Víctor Abrego yo le recomendé a Víctor que por favor no escuche ni cierre compromiso con nadie hasta que concluya el Pero Olímpico y mi recomendación además era Víctor dedícate íntegramente al Pero Olímpico estoy convencido que será tu campeonato porque Víctor terminó la liga con Destroyer haciendo goles terminó en el nivel que debió terminar porque Víctor lastimosamente en estos cuatro últimos años en Destroyer o tres últimos años no ha estado siendo utilizado adecuadamente en cancha le han le han dado ciertas responsabilidades que no que no son parte del perfil técnico de Víctor lo han hecho jugar por la banda derecha lo han hecho jugar como defensor lateral lo han hecho jugar como volante pero en la posición de ataque que está jugando últimamente recién lo hace jugar y ahí y ahí comienza a convertir goles y se afirma como un joven que ya es una realidad para el fútbol y Faría lo ve y lo lleva en esas condiciones como un delantero entonces mi recomendación para Víctor era que él no firme con ninguna institución en el país que espere el campeonato que incluso estos campeonatos considerados todavía de menores están observados por muchos por muchos cazatalentos incluso europeos que están ahora en Colombia pero lastimosamente Ramiro te tengo que decir y compartir con todos ustedes para que entiendan la situación de Víctor él había terminado un contrato con Destroyer al 31 de diciembre y tenía una oferta de renovar el contrato pero lastimosamente económicamente no era lo que él esperaba y estaba viviendo una situación muy difícil muy difícil la de Víctor en términos económicos entonces recibió la oferta de Bolívar que en términos económicos no es la mejor pero te puedo asegurar que es tres veces más de lo que le ofrecía Destroyer para renovar entonces puedo asumir que de por medio hay una cuestión de necesidad personal en Víctor para aceptar el contrato con Bolívar le ofrecen un contrato mensual una prima y le ofrecen una vivienda en La Paz entonces Víctor está un poco jalado por la necesidad felizmente el contrato que ha firmado es por un año por un año pero te puedo asegurar Ramiro conociendo las características de Víctor conociendo las condiciones del terreno en el que va a jugar en La Paz Víctor rápidamente va a repuntar y que no se sorprendan si alguno de los que has mencionado van a hacer banca porque Víctor va para ganarse el puesto en Bolívar entonces no sé que no es fácil pero es un chico que con las condiciones físicas que tiene jugando en La Paz imagínate lo que va a hacer Víctor estando bien adaptado yo creo que realmente no nos sorprendamos que termine por dejar en el banco varios de los principales jugadores que has mencionado de Bolívar perdón me han dicho que habría un interés por parte del fútbol mexicano no no conozco esa opción yo la última vez que hablé con Víctor fue luego del partido contra Brasil voy a hablar en el transcurso de la tarde esperando que esté en el hotel porque ahí donde tiene señal de wifi y veré si es que hay alguna oferta por el momento yo por lo menos no lo puedo confirmar Ramiro pero no me sorprendería en absoluto no me sorprendería en un campeonato preolímpico hacer tres goles a dos potencias sudamericanas como Uruguay y Brasil no lo hace cualquiera entonces hay que parar las antenas estamos frente a un jugador además conociendo el temple la característica de Víctor que puedo asegurarte que en cualquier fútbol del mundo el hombre puede responder entonces no me sorprendería que algún empresario algún club del exterior esté pensando en los servicios de Víctor muy bien Germain quiero agradecerte estos minutos que has compartido con el selfie acá en la ciudad de La Paz para hacernos conocer un poco de lo que es este Miguel Ábrego hoy por hoy la sensación dentro de la selección subboliviana sub-23 éxitos para tu tarea como el señor alcalde allá en San José de Chiquitos sabemos de tu innegable capacidad que tienes como autoridad y también como hombre del deporte y creo que en un mediano plazo seguramente no estaremos hablando solamente del fútbol sino de otras disciplinas deportivas donde muchachos y chicas oriundas de esa población estarán brillando en el deporte boliviano felicitaciones por tu tarea gracias por estos minutos y bueno escuchamos tu despedida gracias Ramiro por la oportunidad de saludar al país y un poco de hablar de algo que nos apasiona y que compartimos por supuesto con ustedes solamente pedirle a los colegas periodistas darle a Víctor el trato que corresponde ni más ni menos que acompañarlo Víctor es un chico muy responsable muy responsable muy respetuoso y lo tendrán seguramente muy pronto en La Paz lo van a poder conocer mejor así que se los encargo se los encargo de darle el mejor trato porque realmente el chico que se lo merece todo lo que está logrando se lo ha ganado nosotros quienes estamos a su lado hemos hecho algo seguramente pero en definitiva él lo ha sabido aprovechar lo ha sabido asimilar de manera positiva para convertirse en la figura de proyección que es ahora ya una realidad pero también con promesa de mejor rendimiento todavía entonces se los encargo cariñosamente a Víctor y tendrán sin ninguna duda también a un gran futbolista pero a una mejor persona digamos que se va a relacionar muy bien con todos ustedes con la gente paseña con la hinchada de Bolívar que también le dé un buen trato Víctor es una extraordinaria persona lo digo no solamente porque lo acompaño desde niño sino porque puedo dar fe de su conducta de su calidad humana así que tendrán no solamente un buen futbolista tendrán a una excelente persona sumándose a filas de Club Bolívar próximamente gracias Germain ahí estaba la palabra de un hombre que ahí se conoce a Víctor Ábrego Martín una historia fascinante la que cuenta Germain Caballero alcalde de San José de Chiquitos y si faltaba la confirmación y algún detalle que usted estaba esperando sobre su vinculación con Bolívar bueno la acabamos de soltar acá en el selfie oficialmente Víctor Ábrego es jugador de Bolívar ha firmado contrato por un año el monto no es alto es mejor que lo que gana en Destroyers y la necesidad lo comentaba Germain Caballero alcalde le ha llevado a tomar esta decisión rápidamente porque además Bolívar le ofrecía otras unas condiciones que de acuerdo a lo